Vamos a ir a trabajar ya, estamos en la tienda. Estamos trabajando en Hotline, Sankey y Premier, Millenium. ¿Ustedes han dicho que yo todavía no tengo nada? ¿Qué esperas para el guarda? ¿Eso no se trae vuestra hermano si tiene que ver con ese infeliz? ¿Qué duro? ¿Tengo en el que ya te llamo? Stop de repuestos, stop de tarjeta. No necesitamos repuestos. Yo no quiero saber qué habla. No quiero verla ni hablar con ella. ¡Excelente, profesor Bossa! Estamos trabajando duro con estos Sankey y estos Premier. Solo los discomplicados me salen a mí, como vos decís. Solo aparatos complicados. Pero vamos resolviendo ahí, profesor. El disor es funcionando y todo eso. ¡Excelente! Aquí le estamos montando duro a todo esto. Entonces, pasame una antena, una antena. ¡Apague ese y... Semimultitud de flybacks que no tenemos tontos o malos! ¡Apague ese y... ¡Apague! ¡Aaah, puta! ¡Hum! ¡Hey! Gracias.